Santa Sede, el Papa Francisco saluda a los misioneros y a los polacos durante la audiencia. Tras saludar a los peregrinos de lengua italiana presentes en la audiencia general, asociaciones y parroquias, a cuyos miembros invitó a ser testigos valientes y alegres de Jesús en todos los ambientes y mediante la fuerza del Espíritu Santo, el Papa Francisco señaló que el mes de octubre es una oportunidad para renovar nuestra cooperación activa en la misión de la Iglesia. Que seáis misioneros del Evangelio en todas partes, ofreciendo el apoyo espiritual de la oración y vuestra ayuda concreta a quienes se esfuerzan por llevarlo a quienes aún no lo conocen, dijo el Papa. En sus saludos a los fieles de lengua polaca, el Papa había destacado el recuerdo de la liturgia del 22 de octubre del Papa San Juan Pablo II, definido por el propio Francisco con ocasión de su canonización, el Papa de las familias. Él os recordaba constantemente a vosotros, polacos, que la fuerza de la familia debe venir de Dios, añadió el Papa. Pedimos la fuerza del Espíritu Santo para todas las familias, para que reavive en ellas la capacidad de entrega y la alegría de estar juntos, concluyó.